Dejen de perseguirnos. Este ha sido el mensaje de Blamir Serrón al enterarse que Dina Boluarte ha sido incluida en investigación por la ley de activos que se le sigue a Serrón y a otros miembros de Perú Libre. Obviamente Serrón se ha dado cuenta de que al margen de las diferencias que tenga él con Dina Boluarte para la derecha corrupta, ellos son lo mismo. Y por eso es que están mediatizando estas denuncias que ahora incluye a la vicepresidenta como parte de este objetivo que tienen de enlodar, ensuciar a la gente de Perú Libre para justificar la vacancia de Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo llegó al poder con la gente de Perú Libre. Al margen de que Pedro Castillo busca distanciarse de Serrón, de las diferencias de Dina Boluarte y Blamir Serrón, obviamente la derecha va a usar estas acusaciones y están mediatizando estas investigaciones para querer lograr el objetivo de vacar a Pedro Castillo. Nadie dice que no se investigue este tipo de cosas. El tema es de que acá hay un doble rasero porque no se actúa de la misma forma con otros líderes políticos. El mejor ejemplo de esto es de que esta misma prensa que ahora ataca a la gente de Perú Libre por estas denuncias nunca dijo nada con Keiko Fujimori. Es más, no solamente no han dicho nada, la han apoyado abiertamente en la campaña electoral, a pesar de que ella está acusada de liderar una organización criminal. Lo cual demuestra la sinvergoncería, la hipocresía de la prensa basura, que como dije, su único objetivo es vacar a este gobierno y votar a todos. Castillo, Dina Boluarte y meter preso a Serrón, obviamente. No les interesa dejar a ninguno libre de investigación, de acusación. Por eso es que la izquierda debe estar unida para enfrentar a estos golpistas. Estos golpistas no se van a detener por más de que Pedro Castillo sea, por más que Dina Boluarte diga que no va a convocar a la Asamblea Constituyente. De todas maneras se van a tirar abajo este gobierno. Y Pedro Castillo debería tener en cuenta eso y por eso él como presidente debería buscar la unidad de la izquierda. Y para eso debería retomar las banderas de la campaña de la lucha por la Asamblea Constituyente. Para poder lograr la unificación de la izquierda y enfrentar esta arremetida de estos sectores golpistas que no acepta que fueron derrotados en las elecciones. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, le den like y se suscriban al canal.